Mi perrito lucero fue mi alegría, el mío compañero que yo tenía. Arama de tirano, corazón de hierro, mardita sea la mano que mata un perro. Mardita sea la mano que mata un perro, salve una voz de mi garganta. Ay, cobarde, ¿por qué barbete me pensaron? Arama de tirano, anca, tambaitón, hizo verano. Cuando pequeñito, la mina mató a mi pared y me quedó el famito. Arama de tirano, arama de tirano, arama de tirano, arama de tirano. Arama de tirano, 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 ar